El estar solo me causó mucho pero mucho daño Y es por eso que compuse esta canción para ti Con un llanto en los ojos a ti vuelvo Después de haber vivido separados El tiempo me ha enseñado a un amarte más Y hoy ve que es inútil seguir así Fueron tantas las noches que he soñado Me he abrazado a mi almohada, he despertado Y ahora que puedo tenerte frente a frente Discúlpame, yo te lo ruego por favor Perdóname, se me nublan los ojos No permitas que al niño sufra este martirio causal de mi error Perdóname, déjame que los ame Hoy quiero ser el padre, tu esposo, tu amante Perdóname Vida, quisiera que esta canción llegue a tu corazón Porque necesito de los dos Con un llanto en los ojos a ti vuelvo Después de haber vivido separados El tiempo me ha enseñado a un amarte más Y hoy veo que es inútil seguir así Fueron tantas las noches que he soñado Y abrazado a mi almohada, he despertado Y ahora que puedo tenerte frente a frente Discúlpame, yo te lo ruego por favor Perdóname, se me nublan los ojos No permitas que al niño sufra este martirio causal de mi error Perdóname, perdóname, hoy quiero ser el padre, tu esposo, tu amante Perdóname Perdóname, se me nublan los ojos No permitas que al niño sufra este martirio causal de mi error Perdóname, déjame que los ame Hoy quiero ser el padre, tu esposo, tu amante Perdóname Perdóname, se me ponga el padre, tu esposo, tu esposo, tu esposo, tu am tarde